Hola, ¿qué tal? Soy Agu. ¿Qué tal? Voy a leer las palabras. Bueno, este 8 de marzo de 2024, Día Internacional de la Mujer, el mundo se enfrenta a numerosas crisis, desde conflictos políticos hasta niveles de pobreza en aumento y el impacto cada vez mayor del cambio climático. Estos retos solo pueden aborrarse con soluciones que empoderen a las mujeres. Para garantizar que se tengan en cuenta las necesidades y prioridades de las mismas, los gobiernos deben priorizar la formulación de políticas con perspectivas de género. También se deben valorar, reconocer y tener en cuenta la contribución vital de las mujeres a las economías de todo el mundo a través de múltiples trabajos, tanto remunerados como no remunerados. Ponderando a las mujeres, podemos impulsar el cambio y acelerar la transición hacia un mundo más sano, seguro e igualitario para todas y todas. Por eso, este mural de una figura femenina compartiendo sabiduría representa la expansión de la mente, el respeto y la esperanza hacia un mundo más igualitario y pacífico. Bueno, agradezco a mis compañeras de cultura que contribuyeron con este mural y a la organización por prestarnos este espacio y darle voz a las mujeres. Muchas gracias a todas y felicidades. Bueno, el 8M para nosotros no es un día para festejar, sino que es un día para conmemorar las luchas de las mujeres que se inició hace casi 120 años. Se conmemora porque en Nueva York, en el año 1908, muchos mujeres que estaban reclamando una igualdad de salario ante los mismos salarios que cobraban los hombres, que estaban hablando de reducir jornadas laborales, que estaban pidiendo que se reduzca una jornada laboral a 10 horas. Todas esas luchas que iniciaron esas mujeres hoy en día siguen. Nosotros hoy reivindicamos las luchas de las mujeres porque entendemos que arrancan un escalón más abajo. En el momento que no tengamos que tener leyes que garantizan sus derechos, nosotros ahí vamos a dejar de reclamar y vamos a dejar de pedir igualdad ante todos, ante la igualdad de gente. Cuando nosotros pensamos esto, Mori, nosotros queríamos hacer algo que estuviera relacionado con la conmemoración del día, pero queríamos salir un poco también de esa lógica binaria que nos están incluyendo, nos están llevando y resaltarte a vos específicamente por tu condición de mujer porque arrancaste de un escalón más abajo porque los valores que vos representás, que nosotros nos vemos, que son valores que nosotros queremos tomar como organización. ¿En vos qué es lo que vemos? Bueno, lo que nosotros le decimos permanentemente a los compañeros. Nosotros este año vamos a trabajar tres grandes ejes que son la organización, la unidad y la solidaridad. Todos estos valores, Mori, nosotros los vemos adelante de todos, por lo menos durante todos estos años que vos estás llevando adelante esta actividad. La organización, porque vos con un grupo de mujeres y gente que te acompaña, seguramente con todo el amor que pone tu familia, fuiste capaz de organizar este sueño que lleva casi un poco más de 40 años. Lo llevas adelante siempre pensando en la manera de progresar. La unidad porque has sabido generar en vos un grupo y has sabido formar compañeros que van a seguir y que vos pudiste transmitir esta misma pasión que está relacionada con el baile. Y que para nosotros el baile también es importante. ¿En qué es importante el baile? Y para nosotros el baile es importante porque el baile transmite, el baile dice, el baile manifiesta y el baile une, Mori. Y eso vos lo haces permanentemente. Y la solidaridad porque permanentemente y a lo largo de toda tu vida has sabido colaborar con cada una de las organizaciones que te han llamado a participar. De manera desinteresada, poniendo tu tiempo, sacándole tiempo a la familia, seguramente, poniendo guita de tu bolsillo, haciendo rifas, haciendo un montón de cosas. Y eso para nosotros es un valor fundamental. Y otra de las cuestiones que nosotros queremos resaltar y que no es menor y que sobre todo a nosotros que como organización nos cuesta tanto y nos piden tanto y estamos permanentemente en el foco de las críticas o que somos a veces mirados con alguna estigmatización, queremos resaltar tu resiliencia, Mori. Lo que has hecho por ahí a veces uno no termina de entenderlo como pudiste desarrollar durante tantos años a pesar de todos los golpes que te ha dado la vida. Cuando te hicieron la nota las chicas y nosotros hicimos esa desgrabación de la nota, la verdad que yo me encontré con una Mónica que no conocía. Yo me encontré con una Mónica que no había visto de la manera que vos te habías repuesto a las situaciones personales que la vida te había puesto de la luz. Sí conocía tu problema de salud, por eso hablamos de la resiliencia, porque a pesar de eso vos pudiste construir lo que está acá. Y todas estas personas que están acá no vinieron obligadas ni todas las que están acá sino que vinieron a reconocerte y a reconocer eso en vos. Nosotros hoy, Mori, estamos sumamente orgullosos, creemos y a lo mejor es medio que no corresponde pero creemos que pudimos entender lo que la sociedad de General Laceria en su conjunto estaba reclamando. que era un reconocimiento a tu figura, que era un reconocimiento a tu forma de actuar durante todos estos años y en estos valores que seguramente me quedo corto en estas palabras que estoy diciendo pero que son estos valores que nosotros tomamos como organización que vemos en vos y que queremos desarrollar. Yo te agradezco, Moni, le agradezco a todos los que se han hecho presentes acá. Yo ahora voy a dejar con las chicas que te tienen una sorpresa pero aprovecho a decir una una palabra antes de hablar voy a decir unas palabras pero bueno nosotros, Moni el día miércoles pensando en esto y como decíamos recién que queremos interpretar lo que el pueblo de General Laceria te quería reconocer presentamos un proyecto de ordenanza en el Consejo del Liderante para que se declare personalidad destacada de la cultura de General Laceras a la profesora Mónica Lasciri en reconocimiento a su importante labor y trayectoria en el arte gracias 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 Gracias.